Hola, muy buenas noches. Esto es KW Noticias para que te enteres de que en México y en el mundo también suceden cosas positivas. Soy Rodolfo Bermejo y en nombre de la titular de este espacio, Elisa Nájera, te doy la más cordial bienvenida. Y te recordamos que puedes ver este noticiero en toda la República a través de KW Televisión y en Internet en nuestra página kwtv.com.mx. Nos interesa mucho tu opinión, así de que escríbenos a noticias.kwtv.com.mx. Hoy es viernes 9 de noviembre y estos son nuestros titulares. Firma Felipe Calderón la ley de contabilidad gubernamental. La Secretaría de Salud anunció una reducción en los casos de obesidad en el país. A partir de hoy en la ciudad de Nueva York racionalizarán la venta de gasolina. Y en los deportes, da inicio en la ciudad de Guadalajara el torneo de golf Lorena Ochoa Invitational. El presidente Felipe Calderón firmó este viernes el decreto que reforma la ley de contabilidad gubernamental, la cual permitirá transparentar el gasto público. Veamos el informe que nos preparó Jesús González. El presidente Felipe Calderón reconoció que dejará un país en donde las instituciones aún sufren de problemas de corrupción. Sabemos muy bien que en la opinión de los mexicanos la corrupción sigue siendo uno de los mayores problemas de la vida del país y particularmente en los gobiernos. Durante la puesta en marcha de la ley general de contabilidad gubernamental, el primer mandatario reconoció que la falta de transparencia que se sufre en la gestión pública obligó a tomar cartas en el asunto para impedir que algunos funcionarios abusen de su poder y roben el dinero del erario. Esta ley ayudará a poner la lupa ciudadana sobre cuánto y cómo gastamos los gobiernos federal, estatales y municipales. En el país, estados como Coahuila sufren de problemas en sus finanzas al registrar una deuda de más de 33 mil millones de pesos, por lo que esta ley busca señalar a los responsables de malas prácticas y transparentar el uso de los recursos. No podemos permitir que malos funcionarios excepcionales en todas las estructuras de gobierno incurran en actos de corrupción y con ello manchen toda la gestión pública. Será hasta la próxima administración encabezada por el presidente electo Enrique Peña Nieto que esta ley entre en vigor. De acuerdo a cifras de la Secretaría de Salud, este año disminuyó considerablemente el índice de sobrepeso y obesidad en el país. Veamos esta nota. En México, el 2012 ha traído buenas noticias en materia de salud. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, el sobrepeso y la obesidad han disminuido. Podemos ver que se percibe una disminución en la incidencia de este problema. Cuando los datos recabados nos indican que la cifra real al día de hoy es de casi 48 millones, es decir, 5.4 millones menos de adultos con sobrepeso u obesidad que la tendencia marcaba. Por otra parte, el estudio señala que desde 2006 al 2012 se ha quintuplicado el número de personas con diabetes que ya reciben un tratamiento adecuado. En el 2012 las noticias son mucho mejores, 6.4 millones de diabéticos. Además, el cuadro de vacunas ha aumentado, pues han integrado tres nuevas aplicaciones en favor de la salud de los niños y niñas del país. Hemos mantenido la equidad inmunológica, logrando no solo mantener la cobertura de las vacunas existentes, sino además añadir con éxito la protección a las niñas y los niños mexicanos en la cobertura contra la hepatitis B, el neumococo y el rotavirus. En materia de alimentación, los resultados arrojan que la desnutrición crónica ha disminuido en todo el país, particularmente entre los más pobres, mientras que la desnutrición aguda ya no se constituye como un reto de salud pública en México. Desde la Ciudad de México, María Angersan, KW Noticias. El día de hoy el Inegi anunció que más de 700 mil personas se sumaron al comercio informal en el tercer trimestre de este año. Este porcentaje representa un total de 14.2 millones de trabajadores dentro de una fuerza de trabajo de 51 millones de personas de más de 14 años. El Inegi define a la economía informal como aquella integrada por actividades no constituidas como empresas, sino que cooperan a partir de recursos de los propios hogares. En otras noticias, la Universidad Panamericana aquí en la Ciudad de México, en conjunto con el BBVA Bancomer, le dieron una serie de conferencias a los jóvenes para explicarles los beneficios de convertirse en un emprendedor, en un empresario, aquí en nuestro país. Veamos la información. Ante la necesidad de consolidar el emprendimiento en México, la Universidad Panamericana, junto con Bancomer y Gounet, realizó la conferencia Emprender desde la Universidad. Muchas gracias por estar con nosotros. En este paradigma de cómo le hago yo para crear mi propia empresa, Enrique Medina explicó. Pues hay dos opciones, o te empleas o emprendes. ¿Cuál es la mejor? Incógnita que utilizó para incentivar a continuar estudiando. A medida que uno estudia más, pues las probabilidades de tener un mejor ingreso, un mejor salario, como emprendedor o como empleado, pues va creciendo. Para reforzar esta premisa, Mario Saldívar expuso parte de su experiencia. Y los convencí que fundáramos una subsidiaria de esa empresa. ¿Cuál era el tema? Yo no tenía ni la tecnología ni el dinero para hacer eso. Y ellos lo tenían, el dinero y la tecnología. Lo que no tenían era el mercado, que era lo que yo les estaba ofreciendo a ellos. De esta manera, los estudiantes interactuaron con los ponentes para disipar sus dudas. ¿El empresario más nace o se hace? ¿Qué es lo que usted piensa? Se hace, se hace, se hace. Finalmente, ¿qué busca la Universidad Panamericana al promover este tipo de eventos? Lo que queremos con este tipo de actividades es hacerle ver a los jóvenes la gran necesidad social que tiene nuestro país, misma que creemos que se va a subsanar a través de buenos empleos, de buenas empresas. ¿Y cuál es el interés de Bancomer? Bancomer está apoyando a través de esta educación financiera, a través de estos talleres y de estas pláticas a los jóvenes para abrirles un poquito más el panorama y que tengan esa oportunidad de buscar nuevos horizontes diferentes al de ser un empleado más. Y el compromiso final. Tú tienes un compromiso social por crear fuentes de empleo de calidad. de calidad y tienes el deber también de apoyar a gente que no ha podido estudiar para que salga adelante. En información internacional, la ciudad de Nueva York comenzó a aplicar el día de hoy un racionamiento de combustible para mejorar las provisiones tras el huracán Sandy, mientras cientos de miles de hogares recuperan ya el suministro eléctrico. El alcalde Michael Bloomberg anunció que el sistema de racionamiento no garantiza mejorar la situación, aunque espera que al menos reduzca las largas filas en las estaciones de servicio. De acuerdo a esta nueva disposición, los automovilistas podrán cargar combustible de acuerdo a la última letra o número de sus placas. Como bien saben, diariamente publicamos en nuestra página de Facebook una frase positiva. La del día de hoy que les hemos compartido es del Dr. Harry Emerson y dice así. Mantén una figura lo suficientemente grande de ti mismo en el ojo de tu mente y hacia ella te dirigirás. Si te gustó esta frase, acuérdate de darle me gusta en Facebook para que siempre estés enterado de todo lo relacionado con nuestra programación siempre positiva. Ahora volvemos después de estos comerciales.